A quienes envenenan la gente con su porquería, desenmascáralo, señor. A la autoridad que se haga la vista gorda, májala, señor. A cada uno de ellos que hacen tanto daño, pisotealo, señor. Destruyelo, señor. Escúpelo, señor. Mandado de San Nícaro. Debemos cada uno de nosotros una oración para que se resuelva el problema de la universidad. ¡Amen! Señor, cabrón. Sí mismo es. Para que se haga todo el problema que hay en la universidad. A veces algún día se va a ir tranquilo, se puede dar clase tranquila. El 26 de octubre. Que se haga que la policía de la universidad que se haga todo el problema que hay en la universidad. Y para que el video pueda tenerlo por un más cerca. Améluya, señor. Que escucha, señor, nuestras súplicas. Hay reformistas al grito por no haber elegido el doctor. Al candidato mejor, al clíndico del distrito. El PRD ya arrancó con Peña, que es un torpero. Y con Roberto Salcedo, el morado se metió. La campaña ya arrancó. Los reformistas no están. No está Miguel, ni Jacinto, ni Alexi, ni Corporal. Los colorados no están. El reformista es al brinco. No está Miguel, ni Jacinto, ni Alexi, ni Corporal. Los colorados preguntan, doctor, por Dios, ¿quiénes van? Será Miguel, o Jacinto, Alexi, o Corporal. Ilumina, señor, a tu siervo Joaquín, para que el partido reformista pueda ganar tiempo con su candidatura. Amén. Ahora una oración para que la gente que ha vivido sin pagar la luz, la pague. Señor, demamos tu reino, para que todo el mundo vaya a la luz. Padre el carajo. Esa parte de la monja. Esa madre que no hace 100 minutos siga pagando la luz por su mano a trompera. Los que tienen milloneros, los que tienen negocio. Los que tienen negocio. Los que privan que están efectivos de los días. Los que me da, los que me da, los que me da, los que me da, los que me da. Señor, oscurece la vida, mátalo, para que paguen las luces, los ladrones, que no pagan las luces, no pagan basura ni nada. ¿Hasta dónde van a llegar? Ya, pendejo. Amén. Volvemos dentro de un momentito. Amén. Amén. Díganos, señor. De los que se orinan en la calle. Díganos, señor. De los falsos profetas. Díganos, señor. De tantos carros públicos. Díganos, señor. De los motoconchistas locos. Díganos, señor. De los policías picoteadores. Díganos, señor. Del corredor de la 27 junto con Hanley. Díganos, señor. De los tapores en el tránsito. Díganos, señor. Señor, ilumina al gobierno de Panamá para que le entregue a los haitianos al perro de Cedras. Qué desgraciado. Para que los tribunales de ese hermano pueblo juzguen y arranquen la cabeza de ese asesino ladrón y traficante que va a disfrutar de los millones que le robó ese pueblo. Amén. Oración para que Panamá devuelva Cedras al pueblo haitiano. Le rogamos, señor. Se da su maldita madre que se acabó con ese país. Y ahora todos esos millones de estados habitando en Panamá. Porque la vaina mamá era un negro amarillo. Petición. Que dejen vivir un poco de los que le van a matar. Amén. Buenas, señor. Amén. Alegría